Creo que no utilizó bien el momento de sacarlo Rivas, tenía para sacarlo en el primer tiempo o dejarlo terminar, que ya la fiesta era de Francesco Lo sacó faltando 10 minutos y le ganó una silbatina que no se la merecía ceder es persona, ni ceder es jugador pero estaba visto que le iban a silbar Faltó un poquito de tacto ahí Yo creo que le faltó un poco de tacto arriba Gol a gol Este lunes a las 23.30 en el 4, el Gran Canal Presentan Pepsi y Yerba Canaria